Ha apadreado sus obras en la perspectiva oculta de la vitalidad de la existencia. Así definió el artista plástico Villafaña, Félix Madrigal, quien ha inmortalizado con su obra personajes populares y de la cultura de Santispíritus. Cuarenta en perspectiva es la exposición personal que recoge la espiritualidad de todo el trabajo del artista. Puedo decir que estoy en condiciones de seguir trabajando con otra óptica, utilizando los craquelados, que por primera vez yo estoy trabajando los craquelados, que es muy bello. Entonces, ahora me quedo con deseo de seguir trabajando. Pero bueno, siempre hay que hacer un corte, siempre hay que mirar lo que se ha hecho, confrontarlo, que las personas, todos los entendidos, conozcan lo que se está haciendo. Cuarenta piezas de gran y pequeño formato entre pinturas, esculturas y cerámicas componen la exposición del artista espirituano. Obras con un sentido de temperamento que reflejan entre luz y sombras el aspecto dinámico de su creador. Cada obra, en su momento, identifica parte de mi persona como ser. Y yo creo que es un autorretrato que yo me estoy haciendo a través de la obra. Trabajo mucho el tema de la ciudad, pero también trabajo los temas de nuestra patria, nuestros códigos. Tenemos a Martí, tenemos a Fidel, tenemos al Quijote, que siempre nos inspiramos en el Quijote. Así que llevo conmigo todos mis códigos y llevo toda mi forma de expresarme. La exposición estará abierta al público en la Galería del Oñac de Santispíritus hasta finales de enero. Perspectiva viva de una obra que se conquista desde las manos, los ojos y el corazón. Taimí Rivero Blanco, Noticiario En Marcha. La exposición estará abierta al público en la Galería del Oñac de Santispíritus hasta finales de enero.